Yo no sé, pero yo tengo tiempo con un antojo de tamales de elote, nunca los he preparado, pero ahorita estaba mirando muchos videos a ver cómo los preparan, y yo miré un video de doña Raquel cómo los preparó, entonces vamos a ver cómo me quedan, espero que me queden buenos, pero le voy a ir cortando primero todo esto, y ahorita les digo cómo los preparo, yo nada más voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, son 13 elotes, entonces vamos a ver cómo me quedan, luego si me salen bonitos se los muestro, si no, no esperen ver el video. Acá tengo la ayudante, vamos a enseñarla que a ver cómo se hacen los tamales de elote. Se me hace que tú ha sido más tiradero que lo que te cae adentro. Pues, ¿hay algo? Se me cayó todo. Ahí quedó ya el elotito rebanadito, vamos a licuarlo. Vamos a ver cómo quedó. Pues, como que no quedó tan aguado. Bueno, pues ya quedó el elotito molido, y esto es lo que le voy a poner, pues dijo que por una docena de elote se le pone una barrita de mantequilla, yo le voy a poner polvito para hornear de este, poquito azúcar y poquito más seca, depende cómo le quede su elote, si está muy tiernito, yo le voy a poner de esta, y le voy a poner poquita sal, ya saben que yo aquí apenas estoy aprendiendo, entonces vamos a ponerle todo. Bueno, pues ahorita le vamos a poner poquito polvo para hornear, pues yo le voy a poner como la punta de dos, no tanto, miren, así. Le voy a poner la barrita de mantequilla, ya redetida, poquita azúcar, porque el elote está muy dulce, yo creo que no ocupamos de ponerle tanto. Y pues la sal al gusto. Poquita más seca. Ay, creo que se me fue mucho. Así. Pues ya le cambié de sartén para poderle batir muy bien. Ya les dije, si no me quedan buenos, no les voy a decir cómo me quedaron, que yo también estoy aprendiendo, ya les digo que me la pasé chocando los videos, a ver cuál, a ver a cuál he copiado. Pues aquí ya bati toda la mezcla, le eché toda la taza de esta de maseca, y azúcar no, porque les digo que tal el elote dulcecito, entonces no ocupa tanta, tanta azúcar. Entonces aquí le voy a, ya le he puesto una mitad de, digo una barrita de mantequilla, le voy a poner otra mitad. A ver cómo me quedan. Y las puertas de los gabinetes siempre abiertas. Vamos a probar un poco. Ay, demasiado. Sabe muy rico. Creo que ahí quedó. Limpiamos. Bueno, vamos a los tamales. Aquí ya tengo las hojas, yo le puse agua hirviendo así para que como que se suavizara. Bueno, eso fue lo que mire, y ahora vamos a ver por qué estas hojas están muy chiquitas. Yo nunca he hecho tamales, no sé cómo me vayan a ayudar estos tamales. Cómo mire que los hicieron. Ay, no. Es que tamales van a quedar bien. Pues ahí va uno. Pues no les sé que queden chiquitos, pero ahí van. Tamales, ya fueron los que me salieron. Creo que nomás salieron para mi antojo. Ay, lo que sí, no sé cómo los voy a conseguir. Si los pongo parados, creo que se les va a desparramar todo porque no se me va a alcanzar a llenar la ollita porque nomás me salieron como que me salió un tamal por elote. O no sé, pues a mí un poquito. Quedan buenos, pues ahí van a ver que me los voy a estar saboreando bien ricos. Pues ahí quedaron los tamales un poco desparpajados. Dije que si me quedaban feos no se los iba a mostrar, pero bueno. Lo que importa es el sabor, ama. A ver, vamos a dejar a Sara que lo pruebe. Ama, desde que entré, lo solí. Huele alote cocido, ¿verdad? ¿Todo bueno, da? Muy bueno, va. Con una salsita y queda bien rico. Me gustaron porque no quedaron tan, tan dulces. Pero sí están dulcecitos. Pues es que sí le puse poquita azúcar. Así sola. Ajá, pero ya como el olor que está bien dulce, pues quedó bueno. Pero bueno, así quedaron un poco desparpajaditos, pero el sabor es lo que cuenta. Exactamente. Ya llevo tres tamales con este, también deliciosos. Tenía unas ganas de tamales. Yo los he comido porque los compraba en la Michoacana, pero nunca los voy a preparar. Te digo, ¿cómo los preparo si yo nunca he hecho tamales? Yo creo que ni en México así. Quedaron muy buenas. Aquí llega mi video. Si quieren hacer mi receta, pues ahí búscala en mis videos. Nadie no ha hecho unos tamales como los míos. Ajá, ajá.